el comentario de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, saludos a la audiencia, qué bueno estar con todos ustedes, un día cargado, mucha información, noticia del día, el discurso del presidente ante la ONU, miren, se ha debatido mucho el discurso, hay muchas posiciones encontradas, yo quiero hacer un pequeño balance de lo que ha sido el país en los últimos años con este tema y quiero prestar mucha atención. Yo pienso que pocos presidentes en el país después de la muerte de Balaguer han tenido una lucha sin cuarter con el tema del nacionalismo en la República Dominicana. Ayer, en los últimos días, nosotros hemos analizado el tema por qué la oposición, yo dije un comentario, Lucía tirando patada voladora y se veía así en una metáfora de que la oposición luce de concertada con el tema migratorio. Fíjense que tanto Abel Martínez, que hay que reconocer a favor de Abel, Abel comenzó a tocar el tema migratorio. Fue primero, creo, hasta que el presidente, siendo justo. Y Abel abandonó el tema, abandonó el tema migratorio, Abel. Lo abandonó porque a partir de ahí se ve un Abel Martínez desconcertado e incoherente. Leonel Fernández, brillante, intelectual, conocedor del tema migratorio, excelente profesor, tres veces presidente de la República, y cuando tú ves te va y te hace lo que llamamos en periodismo un análisis merográfico, que tú mides columnas pulgadas de publicaciones, vemos que las publicaciones últimas de Leonel Fernández, todas tienen muchas contradicciones. Hoy Leonel está de acuerdo, mañana te la condiciona, te dice que sí, te dice que el gobierno lo hizo bien, pero debieron actuar a tiempo y debieron, o sea, no hay una contundencia. Pero eso tiene una razón lógica. Y le voy a decir el por qué. ¿Por qué la oposición luce desconcertada con este tema? En el año 98, la República Dominicana, estoy viendo un escrito, firmó con Haití un memorándum de entendimiento para asuntos migratorios. Y en ese documento, el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, se comprometió a negociar la regulación de la situación migratoria de los haitianos que se encontraban en la República Dominicana. En el año 99, el país suscribió el protocolo de entendimiento sobre mecanismo de repatriación entre República Dominicana y Haití, mediante el cual el país, o sea, República Dominicana, de esa manera acordaba con Haití que haría las repatriaciones de los ciudadanos haitianos ilegales que se encontraban en territorio dominicano. Pero en ese mismo año 99, el presidente de entonces firmó, oigan bien, en el 99, se firmó en el país un instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin contar con la aprobación del Congreso Nacional. Por eso, en el 2014, entren a la página del Tribunal Constitucional, hay un recurso que le va a dar una serie de juristas contra esa decisión del Poder Ejecutivo del año 1999, el Tribunal Constitucional, y lo declaró no conforme a la Constitución, o sea, lo declaró inconstitucional. Y por qué el Tribunal Constitucional, que es un máximo organismo, tomó la decisión, lo declaró inconstitucional. Ustedes ven por que la oposición lo hizo incoherente. Balaguer, hay que reconocer, que ha sido, fue un estadista celoso, rabioso con el tema del nacionalismo balaguero. Balaguer fue cuidadoso con el tema de los derechos humanos y el tema de la Corte. Nunca Balaguer quiso reconocer la facultad de la Corte Interamericana, que es la que condena. Porque los derechos humanos lo que hace es que sugiere, manda informe, le dice, bueno, en vista de la situación, reconocemos, dan un informe que no condena, sino consideramos que la República Dominicana hay maltrato, pero la Corte es la que condena. Y Balaguer, ingeniero Zorro, al fin, nunca quiso reconocer la facultad de la Corte Interamericana en el país. Ah, pero en el noventa y nueve, sí se reconoció el papel de la Corte contra la República Dominicana para condenar. De ahí es que entonces el grupo de juristas, y mañana voy a presentar la sentencia, del Tribunal Constitucional declara inconstitucional, porque eso no pasó por el Congreso. O sea, que eso fue un capricho en el noventa y nueve del Poder Ejecutivo, de reconocer esa facultad de la Corte, comprometiendo al Estado Dominicano, oigan bien, sin pasar por el Congreso Nacional. Un tema inconstitucional, de soberanía, y entonces ponerle a la Corte Centroamericana, en la boca tenga, toma pa' que bate, dale la madre a los dominicanos, fue el espíritu en ese momento del Poder Ejecutivo. Por eso es que nosotros vemos a una oposición desconcertada, que hoy te dicen, no, estamos de acuerdo, apoyado a la República Dominicana, pero, eso hay que buscar una salida diplomática, eso hay que buscarle, entonces no pudieron enfrentar con la valentía, ni la gallardía, que ameritaba un tema de nación como este, y entonces, por tal de ser congraciando con la comunidad internacional, no enfrentar a la convalentía, señores, hay que tener los pantalones bien puestos y material colgante, para enfrentar una presión de una comunidad internacional, que hay que reconocer, ha hecho malabares, y ha hecho de todo, para que la República Dominicana cargue con el caso haitiano. Ustedes no recuerdan la última información, lo de Canadá, cuando se planteó, de que mera, vamos a aceptar en la frontera, de que se entrenen a los militares haitianos, y la República Dominicana sirve como canal, y se filtró, diga la información, el lobismo internacional que tiene Haití, no es poca cosa, los haitianos, en materia diplomática, están preparados, tienen buenos lobistas, tienen buenos organizadores, buenos cabildeos, y es como decía, falta hace un momento, bueno, es que si vamos a seguir viendo la República Dominicana y Haití como el niño malo, el hermano que no creció, se desarrolló, por eso nosotros hemos tenido la situación como está el día de hoy, pero eso tiene su razón de ser, por eso es que la oposición está como está, tirando pactada voladora y desconcertada, porque esa decisión del año mil novecientos noventa y nueve, mañana voy a presentar la sentencia, fue una muestra más evidente de lo que la decisión de hoy del presidente Luis Abinader, en ese discurso de la ONU, evidencia la valentía del gobierno dominicano de enfrentar todos los desafíos habidos y por haber, con tal de mantener el tema de la soberanía, por eso todavía que el presidente le dice y le enrostra a la comunidad internacional, hemos sido solidarios, pero eso no significa que nuestro principal compromiso sea con el pueblo dominicano, y en una situación como la actual, podemos tener nosotros un presidente vacilante, un presidente ambivalente, un presidente que hoy diga una cosa y mañana haga otra, no, aquí se necesita firmeza, contundencia y coherencia, y es lo que siento exhibido hoy el presidente Luis Abinader ante la ONU, los que metieron al país por su tema de poca valentía, poco coraje, y poco entendimiento, entre comillas, que le entendí, que no entendí, profesor, no, yo no entendí, hoy no tienen la calidad para poder decir entonces, de que debieron hacerlo antes, pero debieron hacerlo más menudo, y entonces esa incongruencia del discurso, que era una razón de ser, en la ecuación se llama falta de valentía, y falta de compromiso de nación, porque cuando le tocó, en lugar de emplearse a fondo, como ahora, pues mire, hicieron todo lo contrario, y pusieron en juego la soberanía nacional. Vámonos Francis. Vámonos Francis. Vámonos Francis. Vámonos Francis. Vámonos Francis.